Porque nuestra señal es en tiempo real, transmitimos con 500 watts de potencia. Somos XHZUM 88.5DFM, Radio Mexiquense Zupango. Y fundamos la red de radiodifusoras del sistema de radio y televisión mexiquense. 10 de la mañana con 29 minutos a través de Radio Mexiquense, esto es Trazos y Señales, el curso de la vida. Estamos entrando ahora en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, la ciencia explicada a través de, bueno pues hoy que vamos a hablar justamente de las tiendas virtuales y de las pymes. Entonces quiero, quiero saludar con muchísimo gusto a nuestro invitado en el estudio, el señor Carlos Zil, que es microempresario y que esta mañana nos hablará de una nueva oportunidad de trabajo para, pues conocer más del tema. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una cápsula que preparamos al respecto? Vamos y regresamos con nuestros invitados. El acrónimo pymes significa pequeñas y medianas empresas. Este es uno de los rangos en el cual se clasifican las empresas o comercios en México. Debido a su tamaño o en cuestión de cuánta gente trabaja en ellos. Dicha clasificación es la siguiente. Microempresa, los que no tienen trabajadores, únicamente lo trabaja el dueño. Pequeña empresa, las que tienen de 1 a 10 trabajadores. Mediana empresa, las que tienen de 11 a 50 trabajadores. Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado de comercio. Quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal. En México, las pymes constituyen el 90% de las empresas, el 42% del empleo y contribuyen con un 23% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Una nueva modalidad de pymes son las tiendas virtuales, un tipo de negocio muy redituable que puede operarse desde casa. Bien, pues como lo escuchamos en nuestra plática, de forma muy, muy ilustrativa nuestra plática, nuestra cápsula, ya entendimos que las pymes son pequeñas y medianas empresas y en México se da mucho. De repente, las estadísticas nos marcan que de cada tantos negocios que se inician, solamente tres prosperan. Son estadísticas que nos aterran de repente para querer independizarnos o iniciar un negocio propio. Y por lo general, estamos buscando un trabajo formal en donde nos den prestaciones, en donde nuestro trabajo, nuestro salario esté asegurado. Y son pocos los emprendedores que realmente arriesgan un poquito, se animan. Y es que hay mucho desconocimiento también de nuevas oportunidades. Esta mañana me da mucho gusto saludar a Adán Ambrosio, que es socio de Multiplícate. ¿Cómo estás, Adán? Bienvenido. Buenos días a todos los radioscuchas de Mexiquense. Estamos muy contentos por estar aquí. Al contrario, el gusto es el nuestro. Y saludo también a Carlos Silco, muchísimo gusto. También socio de Multiplícate. Claro que sí. Muchísimas gracias también por la invitación. Y bueno, pues también un saludo a todos los radioscuchas y toda la gente que está interesada precisamente en tener su propio negocio sin afectar su actividad actual. Así es. Quiero comentarles que los dos invitados que tenemos esta mañana son emprendedores de una nueva modalidad de PyME, que es una pequeña empresa en donde podemos desarrollarnos, capitalizarnos, tener alcances económicos muy adecuados para el ritmo y la calidad de vida que nos están exigiendo estos tiempos. Y que nos vienen a platicar cómo lo lograron. Yo te quiero preguntar. Para empezar, es una tienda virtual lo que tú ofreces para poder iniciar nuestro propio negocio. ¿Qué te motivó a ti a emprender tu propia empresa, Carlos? Bueno, mira, déjame decirte que la ventaja que tenemos nosotros con la empresa Multiplícate es que, como tú lo dices, ¿no? Estamos manejando una tienda virtual. Hoy en día la ventaja de tener una tienda virtual es que no tienes que preocuparte por gastos de inventario, no tienes que preocuparte por gastos de... De renta. De renta, locales, empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Es una... La ventaja principal es que, bueno, pues está abierta a los 365 días del año, ajá, las 24 horas del día. No tienes que preocuparte por abrirla o cerrarla. Entonces, a mí lo que me motivó fue precisamente eso, ¿no? Porque yo soy dueño de tres negocios y, bueno, pues desgraciadamente no puedo estar disfrutando el tiempo con mi familia. Tengo que estar atendiendo. Soy esclavo de mi propio negocio. Entonces, yo lo que quiero es precisamente tener algo que me dé la libertad, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues la tecnología, tú sabes que está generando muy buenas ganancias. Y aparte es algo que te permite estar disfrutando el tiempo con tu familia y entonces poder administrar tu propio negocio. En la tienda que nosotros estamos promoviendo, pues tenemos todo lo que es una gama enorme de lo que es telefonía, ¿no? Tú puedes vender tiempo aire, puedes vender equipos telefónicos, puedes vender accesorios y todo está ahí. No tienes que invertir en equipos arriesgándote a que te los roben. Por supuesto. O simplemente estarlos limpiando, ¿no? O que tengas la inversión parada. Entonces aquí no, todo está ahí listo para que nada más la gente llegue, lo escoja, lo compre y pum, le te mandan tus comisiones. No, y además está mejor porque cuando tú vas a la tienda de telefonía, tienes que esperar a que un empleado se acerque contigo, te muestre el equipo y te diga todas las especificaciones. Así es. Porque difícilmente te van a prestar la cajita para que lo leas. Sí, no. En cambio, en la tienda virtual, pues nada más le das clic y a ver qué tanto hace este equipo. Exacto. Este, qué resolución tiene la cámara, de cuántos pixeles, este, qué más hace, este, tiene plataforma Android, qué es lo que tiene. Y eso está padrísimo porque te tomas tu tiempo y puedes escoger de forma pues totalmente libre el equipo que tú quieras. Y es que a mí sí me ha pasado que voy a la tienda de telefonía y me quieren vender el más caro. Claro. ¿No? Y realmente ni me sirven y es lo que yo estoy buscando. Carlos, ¿qué necesitaste, además de la buenísima idea, para desarrollar esto? Ganas. Gente, que nada más. Lo más importante es la credibilidad. Mira, hoy en día muchas personas piensan que a lo mejor la tecnología es algo muy complicado de usar. Cuando la tecnología hoy en día son, ya es completamente intuitiva. Entonces, lo único que necesitas es primero, bueno, pues obviamente tener un buen respaldo. Esta empresa es una empresa completamente, este, 100% confiable. Entonces, pues primero, obviamente tener ese respaldo y animarte a hacerlo, ¿no? Simplemente. O sea, aquí la verdadera intención es que tú tengas esas ganas, ese deseo de querer. ¿Cualquier persona puede tener su tienda virtual con el respaldo de Multiplícate? Sí, por supuesto. Y fíjate que es algo que a mí me gustó, porque muchas personas, tú lo sabes, hoy para meterte a trabajar en una empresa tienes que tener experiencia, no tienes que tener conocimientos, tienes que tener cierta edad. Sí, aquí hay personas que están trabajando el proyecto, incluso, digo, personas ya de tercera edad, que muchas veces dicen, es que son personas que no van a usar una computadora. Por supuesto que la van a usar, ¿no? Entonces, este, todas las personas, ¿no? Todas, no tienes que tener ninguna, este, cultura, ninguna educación, ninguna capacitación, o sea, así de, de, de tecnología. Todas las personas lo pueden hacer. Esa es una gran ventaja que tenemos. Adán Ambrosio, yo te quiero preguntar, ya nos dijo Carlos que cualquiera podemos tener una tienda virtual. La verdad es que se antoja muchísimo trabajar desde tu casa, tener un buen margen de ganancias, porque efectivamente, ¿no? La, la, el internet vino a, 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 todavía no desplaza, pero va por muy buen camino, pues a todos los demás medios de comunicación en cuestión de publicidad, de, de margen de ganancias, etcétera. Pero, nos decía Carlos, te ahorras la renta, te ahorras el, el que te vayan a robar, te ahorras al empleado, te ahorras el impuesto, te ahorras, pero debe de tener un costo. ¿Qué tan caro sale? Por ejemplo, un ama de casa, ¿cuánto tendría que ahorrar de su gasto para poder, este, tener una tienda virtual y en cuánto tiempo? Pues realmente es, el, el costo es muy bajo, es para cualquier tipo de personas, también, este, amas de casa. Y lo que más es interesante es, es que es la profesión, las personas que tienen profesión, de alguna manera, tienen que estar de todo, en, en un lugar, encerrados o esperando a un cliente. Y aquí, en este caso, no hay, este, mucho, ¿cómo le podría decir? Este, cualquier tipo de clase social, también. Ajá. Este, la, el costo es de mil pesos la inversión, es totalmente muy bajo, para cualquier persona lo puede hacer. ¿Mil pesos la inversión? Así es. ¿Y qué me incluye? Lo mejor de todo, es que de eso, como tú dices, hoy en día no pones ningún negocio con mil pesos. No, pues no, ni de pepitas. Y mucho menos de tecnología. Ajá. Y aquí te están todavía regalando 300 pesos de tiempo aire para tu celular. Ajá. Ok, para que tú puedas tener tu tienda en tu teléfono celular. Entonces, la inversión se reduce a 700 pesos. Ajá. Si con mil pesos no pones un negocio, con 700 menos. Ok, ya con eso, aparte de los 300 pesos que te dan de regalo, te van a dar lo que es la tienda virtual, toda la plataforma para que tengas los portales, para que vendas recargas desde tu casa, desde tu negocio, desde tu oficina o incluso caminando. Ajá. Y te damos la tienda donde tienes también la venta de los equipos, con un 19% de descuento para ti. Y tenemos también ahí mismo, bueno, pues la tienda o la plataforma para vender los accesorios, para vender electrodomésticos. Y dentro de muy poco, como te comento, es una empresa de tecnología. Vamos a poder vender todo lo que tenga que ver con equipo de cómputo. Ajá. Laptops. Entonces, aquí lo importante es que en vez de que la gente, bueno, pues vaya a comprar a otro lado, pues lo compre contigo, ¿no? Tú vas a tener tu propio negocio. Entonces, la inversión en lo personal, que somos personas que tenemos negocios, sabemos perfectamente que es muy económica. Cualquier persona puede tener hoy en día su negocio con mil pesos. Oye, Carlos, por ejemplo, la gente que nos está escuchando y que me dice, me encanta la idea de tener mi propia tienda virtual, pero yo quiero vender cosméticos. No me interesa lo de los celulares. ¿Se pueden acercar a Multiplícate para recibir una asesoría? Claro. De hecho, mira, la empresa, o más bien el sistema, ese es un sistema de mercadeo en red, que hoy en día, bueno, muchas personas lo están utilizando para promover sus negocios. Ajá. Entonces, aquí nosotros podemos asesorarlos porque les damos capacitación. Aquí tenemos que tener, cualquier persona puede tener su negocio, pero no cualquier persona tiene la preparación para administrar un negocio. Entonces, muchas personas tienen ese miedo a correr el riesgo. Entonces, aquí tenemos capacitación para que crezcas de manera personal, para que tengas información de finanzas, de administración, muchísimas cosas que conllevan. Entonces, a lo mejor, bueno, nosotros no entra en nuestra línea los cosméticos, pero le podemos ayudar o asesorar para que dentro de su propio negocio, bueno, pues ella crezca con la ayuda de nuestra capacitación. Bueno, ¿son mil pesos como inversión inicial y total o son mil pesos mensuales o cómo es? No, es total. O sea, es inversión única, ¿ves? Y de por vida. O sea, tú pagas solamente mil pesos. Porque sabemos que mantener una página en internet cuesta dinero. Así es. Ok, tú aquí cada 28 días vas a pagar 349 pesos, ajá, pero de esos 349 pesos te van a volver, te van a regresar 300 pesos de tiempo aire. Esto, ¿para qué lo hacemos? Bueno, pues para que la gente haga, deje de hacer las famosas micro recargas, ¿no? Que no gasten de a 20, 30, 50, porque hay muchas personas que no saben que por hacer micro recargas el minuto le sale carísimo. Ajá, entonces, si tú haces una recarga mayor, la compañía telefónica te hace mejores promociones. Ah, eso no lo sabía yo, fíjate. Sí, hay compañías que tú abonas 300 pesos y te regalan 150 pesos de tiempo aire, aparte 300 megas para navegar y el minuto, en vez de costarte 2.93, perdón, 2.98, te cuesta solo 98 centavos. Entonces, si te das cuenta, te conviene mejor abonar de un solo jalón, como vulgarmente se dice, los 300 pesos. Entonces, aquí abonas 349 cada 28 días, pero te regalan, o te regresan los 300 pesos para tu celular. Y los 49 pesos restantes son para tener activa lo que es tu tienda, lo que es tu portal, ajá, y poder cobrar regalías. Porque déjame decirte algo bien interesante en este proyecto, tú puedes cobrar regalías. Si tú recomiendas este proyecto a otra persona y le ayudas a que esta persona también tenga su propio negocio, entonces la compañía te va a pagar a ti 250 pesos por cada persona y el 5% de todo lo que esa persona venda. Ajá, si esa persona también ayuda a otras personas a que tengan su propio negocio, ellos también se ganan los 250, pero tú también ganas el 5% de la persona socia, de la persona que esa persona asoció, valga la redundancia. Es el sistema normal de comisiones en escalerita, los que conocemos de toda la vida y que son muy funcionales y que, bueno, pues, como en cualquier equipo de ventas, pues tú ganas sobre tus vendedores también. Exactamente. Que la gente no se me espante, no tiene nada que ver con multinivel, no tiene nada que ver con pirámides, no. Es algo muy real, es algo que sí podemos hacer, no hay truco. Si lo hubiera, nosotros no nos expondríamos a invitar a gente que no hubiésemos visto nosotros, que realmente son trabajos serios. Serios y 100% legales. Y empresas serias. Y, bueno, pues, en este caso, sin manejar marcas ni modelos, tenemos todos los teléfonos y de todas las compañías. Así es, todos, todos, absolutamente todos. Porque ahorita nos manejabas, por ejemplo, que si la recarga de tanto te da tanto, etcétera, eso obviamente depende también de la compañía, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos con darte los 300 pesos, eso sí, segurísimo, pero ya las promociones que tengan las compañías, pues ya depende de cada quien, ¿no? Entonces, eso también está padre porque cuando vas a la tienda de telefonía celular, pues nada más te venden de una compañía y de una marca, ¿no? Así es. Y entonces, teniendo esta opción de la tienda virtual, los manejan todos, todos los planes de todas las compañías y también en prepago. Así que la verdad está muy bien. Yo creo que, digo, los jóvenes que están estudiando, las amas de casa, como mencionabas, gente de la tercera edad, que hay personas que creen que no se van a meter a una computadora, pregúntame, mi mamá no se sale del Facebook. Les encantan, ¿no? Los abuelitos que tienen a los nietos en Estados Unidos o así, ya le agarraron la super onda a la computadora, es algo muy sencillo. Lo único que necesitamos es justamente eso, acceso a Internet y una computadora en casa para poder tener ese negocio. O perdón que te interroba, también el teléfono celular. Ya sabes que hoy en día los teléfonos celulares también ya traen Internet. Entonces, no necesariamente tienes que tener una computadora. En tu teléfono celular con acceso a Internet puedes estar vendiendo recargas a cualquier hora del día, en cualquier momento. Eso está padrísimo porque entonces ya el vecino ya sabe que tú tienes y no tienen que ir hasta la tienda de la esquina por su recarga y nada más te mandan un mensajito. Teníamos algo con los mensajes para la gente que quiera solicitar informes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, mira, nosotros tenemos dentro de esta compañía también un sistema para que tú dejes de gastar en tiempo aire. Ajá, precisamente con las comisiones. Eso ya podríamos dar información más profunda. Ajá. Pero para que tú veas y creas que te des cuenta que realmente a nosotros no nos cuesta hacer llamadas telefónicas hoy en día, estamos diciéndole a las personas que nos pueden mandar un mensaje de texto con la palabra múltiplícate a nuestros teléfonos y nosotros nos vamos a poner en contacto con ellas para que ellos no gasten en hablarnos. Ok, esa es una limita. Bueno, ¿y cuáles son los teléfonos, Adán? Ok, el número 55-52-13-89-24. Otro es el 55-14-64-45-94. Otro número es el 55-35-28-27-99. También nos pueden mandar un mensaje de correo. El correo es adanmt73.hotmail.com Y otro correo es carlosil007.gmail.com Perfecto. De todas maneras, si la gente no alcanzó a anotar los teléfonos, nosotros los conservamos aquí en Radio Mexiquense. Regálenme un tuit a arroba rmsumpango o un mensajito de texto a nuestro teléfono móvil en cabina y yo les doy los teléfonos 55-52-13-89-24 de Carlos Sil, 55-14-64-45-94 55-35-28-27-99 de Adán Rodríguez. Bueno, tenemos también los correos electrónicos y recuerden, es una buena oportunidad para crear tu propia PyME y para que tengas tu propio negocio móvil. Así es, con muy baja inversión. Con muy baja inversión. Puedes operar desde tu casa, desde tu oficina, desde tu negocio. No tienes que descuidar a tus hijos. Claro, puede ser un negocio alterno, ¿no? Ya tienes tu trabajo, etc. Y quieres dar este siguiente paso, entrar un poco más en lo que es la tecnología. Y yo les quiero agradecer infinitamente a los dos que hayan estado con nosotros esta mañana. Carlos Sil, muchísimas gracias. No, al contrario de ti Sandy, muchísimas gracias porque para nosotros es muy importante que toda la gente conozca esta oportunidad. Recuerden, la empresa se llama Multiplícate y es muy importante que la gente hoy en día gane dinero extra. Perfecto. Y Adán Ambrosio, muchas gracias. Sí, claro que sí, muchas gracias por habernos dado este espacio y espero que haya buenos resultados. Si la gente quiere ver una de las tiendas virtuales, ¿tendremos alguna dirección? Claro que sí, mira, de hecho la página oficial de la compañía es www.multiplica-mediot.com. Perfecto. Esa es la página oficial de la compañía para que ahí vean la tienda, vean la oficina virtual, vean todo. Muchísimas gracias a los dos. Este fue nuestro espacio dedicado a la ciencia y la tecnología. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Trazos y Señales, el curso de la vida. Trazos y Señales, el curso de la vida.